Quiero mandar un gran gran pero poderosísimo saludo a... ...a Albert Pérez Garrido, a Marta Florido Chamizo, a Gerardo Kawai, a Jorge Stuart, a Albitrez Paima, a Isidora Fuentes, a Monse2903, a Cecilia Rodríguez, a Cristina Orozco, a Ricardo Torres Sangama, a Elías Mendoza Ponce, a FX312, a Xio Ledesma, a Berkshock1, a Circons, a Juliana Renata. A Racocho Padilla, a Adriana C. y a Jorge Alexis Barrales Morales. Recuerda que si quieres un poderosísimo saludo, déjamelo aquí abajo en los comentarios, que quieres un super poderosísimo saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ilustradores e ilustradoras? Espero que estén muy, muy, muy bien. Hoy con un nuevo video, en esta ocasión vamos a tener la última parte de la saga de tres videos de tonos de piel con los colores normal. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo. Estos colores normales han dejado un buen sabor de boca. Para esta ocasión vamos a utilizar de base el color amarillo. Vamos a ponerlo muy suavecito, muy suavecito, pero sí vamos a poner un poquito de fuerza. No mucha, recuerda, no es muchísima fuerza. Mediante vayas poniendo capas y capas vas a ir presionando poco a poquito, un poquito más de fuerza, ¿vale? Una vez que tengamos el tono base, que es amarillo, ahí ponemos lo que es el anaranja. El anaranja lo ponemos también muy poquito porque recuerda que es un color más fuerte que el amarillo. Entonces trata de no cubrir todo el amarillo, ¿vale? Después ponemos el color rojo, encimita también, pero no hay que encimarlo tanto porque si no nuestro tono de piel manga anime o estilo manga anime nos va a salir muy recargado hacia los rojos o muy recargado hacia los anaranjados o muy recargado a los amarillos. Una vez que ya tengamos eso, metemos el café, pero ojo, el café lo vamos a hacer muy, muy, muy suavecito, apenas si va a ser muy, muy perceptible, ¿vale? Va a ser muy, muy, muy perceptible a tal grado de que no va a tumbar ningún color, ¿vale? Una vez que ya tengamos ese tono, ahora sí nos vamos a crear nuestro propio personaje o si tú quieres copiar un personaje, también adelante, no hay ningún problema. Una vez que ya tengamos ya nuestro personaje, vayan con mucha cautela, vayan con mucha calma, por favor muchachos, no se me desesperen. A lo mejor dirán, bueno, ¿por qué dice tanto esto? No se despeden, algo con mesura. Porque eso es lo que tenemos que hacer cuando nosotros estemos dibujando. Tenemos que disfrutarlo, tenemos que estar felices, tenemos que estar contentos. Ya que si llegamos con una actitud así de que, ay, es que a ver si me sale o a ver si no, ay, ya lo voy a hacer rápido, etcétera, etcétera. Pues obviamente no te van a quedar como tú quieras, ¿vale muchachos? Si tienes tu música, pola, pola, pola y conciéntrate en tu dibujo. A segunda que este dibujo es lo mejor que vas a hacer en este mundo, de verdad, así, así planteatelo. Y aquí nosotros tenemos que empezar a dibujarlo desde un inicio todo muy, muy, muy bien, ¿sale? Y nos vamos a la zona de las chapas. Recuerda que si tú quieres, puedes ponerle chapas, ¿vale? Es opcional, ¿vale? No, no, no es como tal, lo estás viendo aquí en el video. Tú puedes ponerle a tu gusto, ¿vale muchachos? Marcamos un poquito más las chapas, de tal modo de que se empiezan a ver y se empiezan a notar un poquito más. Una vez que ya hagamos eso, hagamos un poquito la nariz para que se vaya notando un poquito más. Entonces, así levemente, de tal modo de que recuerden que no se nos pase y que en vez de que sea una piel manga anime a este estilo, recuerda que hay muchísimos estilos, ¿vale? Hay pieles rojizas, hay pieles rositas, hay pieles anaranjadas como estas, hay pieles un poquito más realistas como la piel apionada que vimos o piel morena como el video que vimos también pasado. Pero en esta ocasión es una piel anaranjadita, entonces hay que tratar de que el rojo no tumbe tanto el amarillo como el rojo, ¿vale? Así que no hay que tratar de tumbar el color amarillo y la anaranjada que ya hemos puesto. Una vez que ya tengamos esto, aplicamos el color azul, aplicamos el color negrito en lo que vendría siendo las pestañas y en las cejas para que ya nuestro personaje tenga más vida. Y obviamente resalte muchísimo por ese tono de color azul que tiene en los ojitos. Y por último, no te olvides de poner tu poderosísima firma. Así es, muchachos. Y recuerda que si te está gustando este video, no te olvides de regalarme tu poderoso like. Comparte este video en tus redes sociales y recomienda este video con tus amigos. Y recuerda que si eres nuevo o eres nueva, no te olvides de suscribirte a este bonito canal, ya que vamos a estar subiendo videos así. Así que no lo dudes. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto del video. Ya se acabó la saga de tres videos de cómo sacar tonos piel con los colores normal. Espero que les haya gustado muchísimo. Así que prontamente voy a hacer ilustraciones con estos grandes colores. Así que no se los pierdan, muchachos. Y nos estarás viendo en un próximo video tutorial, video rápido o video unboxing. Muchísimas gracias por haberlo visto. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye.